Muchas gracias a todas sus señorías por las intervenciones en general y por las consideraciones. Paso a responder las preguntas ya más concretas en orden. La señora Beíkateins me preguntaba sobre todo por el mercado eléctrico y de energía. Yo no soy un experto en mercado de energía, lo conozco a través de la parte de sociedades cotizadas, pero no veo capaz de contestar a las cuestiones sobre opacidad, sobre las sanciones andesas, sobre pobreza energética, porque no es mi especialidad ni la de la institución, obviamente, que presido. Pero estoy seguro que en el ámbito, por ejemplo, de la CNMC existe ese conocimiento a fondo sobre estas cuestiones. En respuesta a la señora Márquez, me preguntaba… También la pregunta del nombramiento la ha realizado el señor Suárez Lamata, o se ha referido a ella también, con lo cual voy a abordar ambas conjuntamente, si les parece. Si es preferible que sea el Parlamento, si es habitual… Bueno, lo habitual, la verdad, es que sea el Gobierno en los países, digamos, de nuestro entorno, quien propone y acaba nombrando. En casi todos existe un trámite parlamentario y la diferencia es si ese trámite parlamentario es vinculante o no es vinculante. Pero el esquema general de propuesta y nombramiento por parte del Gobierno y hearing o comparecencia parlamentaria, vinculante o no vinculante, es la norma. Entonces, yo siempre he pensado que no es un esquema que impida la independencia real una vez que se inicia el mandato y me parece razonable dentro de lo que es el reparto de funciones en una sociedad democrática. En el caso de la Unión Europea, pues también existe un procedimiento muy similar. Es la comisión quien tiene la iniciativa, el Parlamento quien emite una opinión. Y, por tanto, creo que en ese sentido estamos más o menos alineados con los países de nuestro entorno y los más avanzados, que debería ser la referencia. En cuanto a las preferentes, ¿no? Ha preguntado sobre la actuación de la CNMV y ha señalado una cuestión en la que coincido plenamente con usted. Los expedientes sancionadores no reparan el daño absoluto, en absoluto. Es decir, el daño a las familias que pierden sus ahorros o a las personas que pierden sus ahorros no queda reparado por, o más que parcialmente y, si acaso, indirectamente por los expedientes sancionadores. Se incoan a partir de 2011 porque los expedientes sancionadores llevan un procedimiento muy garantista en nuestro derecho que hace que es difícil poder incoar un expediente sancionario en unos pocos meses. Normalmente tarda más que eso porque el procedimiento, insisto, es muy detallado, muy garantista, con los derechos de defensa de la persona sobre la cual recae ese expediente. Pero es cierto que no reparan el daño. Me preguntaba más directamente. Bueno, la CNMV manifestaba, hacía advertencias, los folletos, los riesgos, los precios. Bien, es que, efectivamente, en aquella época, en esos años, las competencias se limitaban a transparencia, advertencias y tipos de interés. No es hasta 2014, con la aprobación de la directiva MIFID II, cuando se incorpora una facultad que debería haber estado presente en su día, pero no estaba en Europa, no solo en España, sino en Europa, que es la facultad del supervisor del mercado de valores, de prohibir un producto. Eso antes de 2014 no existía, sencillamente. A partir de 2014 existe y, de hecho, ya se han prohibido la comercialización de varios productos desde 2016, que entra en vigor, y en concreto 2018, con los estándares técnicos hasta ahora. Por ejemplo, hemos prohibido la comercialización de CFDs, de contratos por diferencias y de opciones binarias entre inversores no cualificados, porque se entiende que no son productos convenientes para ese inversor, porque son demasiado arriesgados y difícil de entender su funcionamiento. Pero ese margen, ese marco de prohibición o intervención de producto, lo que llaman en la terminología MIFID Product Governance, no existía antes de MIFID II. Ahora lo tenemos, esa herramienta la tenemos a disposición y, obviamente, sería bastante más difícil que se dieran situaciones de productos complejos distribuidos masivamente a minoristas con este tipo de instrumentos, porque ahora sí tenemos las herramientas para poder atajarlo. En el caso de reclamaciones, ¿cómo hacemos que sea de forma independiente? Bueno, pues como el resto de las funciones de la CNMV, es decir, se hace por personal íntegramente interno, empleados de la CNMV que llevan un departamento de reclamaciones. Y, bueno, entendemos que con los procedimientos de trabajo que exige el tratamiento de reclamaciones de forma que se vean de forma imparcial, con todos los mecanismos que antes me refería a por qué la imparcialidad es necesaria en un organismo como el nuestro. Me preguntaba también por el plazo, creo que está en torno a 80 días, el plazo medio de resolución de reclamaciones. Y también me preguntaba por la efectividad o la eficiencia, la eficacia, mejor dicho. Bueno, es una pregunta interesante. De las 1.000, 1.080 reclamaciones que recibimos todos los años, más o menos en la mitad se le da la razón al inversor, aproximadamente. Estamos hablando de reclamaciones que antes han pasado por el servicio de atención al cliente de las entidades. Es decir, el inversor reclama al banco o a la ESI, no le dan la razón, viene a la CNMV, reclama. Bueno, pues de ese porcentaje que se le da la razón al inversor, en el 80% de los casos, creo que es un 82% en el último año, en el 82% de los casos, la entidad cambia su criterio y se adhiere al criterio de la CNMV. Es decir, en más del 80% de los casos se le resuelve en la práctica el problema, pero no es porque sea vinculante, que no son vinculantes en esta decisión, sino porque la entidad, una vez conocido el pronunciamiento de la CNMV, se adhiere a él y le da la razón al cliente. Es un buen indicador, yo creo, de la efectividad de ese servicio de reclamaciones. El señor Zambrano preguntaba sobre… Bueno, hacía un comentario sobre influencia de partidos políticos, que la verdad es que es muy difícil para mí entrar un poco en el esquema que planteaba, porque es una cuestión más genérica, pero hacía una pregunta en concreto sobre las puertas giratorias y cómo veía yo el tema de las puertas giratorias post-CESE, que le he querido entender. Bien, su señoría hacía mención a la ley de altos cargos, pero es que en el caso de la CNMV tenemos un doble estándar. Tenemos la ley de altos cargos más la ley del mercado de valores. La ley de altos cargos establece la incompatibilidad respecto a entidades que hayan sido supervisadas o sobre las cuales se han tomado decisión por el directivo que cesa. Pero la ley del mercado de valores prohíbe a los, desde luego a los consejeros, pero también a los directivos de la CNMV, realizar cualquier actividad relacionada con el mercado de valores, fíjese lo amplio que es eso, no habla de actividades privadas en empresas o en bancos, ni siquiera en cotizadas, sino actividades relacionadas con el mercado de valores durante dos años. Y me preguntaba si era suficiente. Yo no conozco un régimen más estricto que el español, y conozco algunos. No conozco ningún régimen más duro en las incompatibilidades con CESE, a mi juicio exageradamente duro, porque era de cualquier actividad relacionada, que el español. En ese sentido, no sugeriría yo endurecerlo más, porque creo que ya es bastante exigente, como por otra parte entiendo que es lícito considerar que deba ser. Me preguntaba también sobre algún elemento, o mencionaba los recursos de la alzada, me he referido a eso en la intervención, yo creo, con detalle. Y preguntaba sobre el efecto Reddit, que efectivamente, si me permiten cuatro minutos, lo abordo porque es un tema de actualidad, efectivamente. Se refería usted al caso americano, en el cual ha habido volatilidad muy importante en algunas acciones por inversores minoristas que aparentemente han actuado de forma simultánea. Bueno, en primer lugar, es complicado trasladar casos del mercado americano al español, porque la normativa es distinta, pero también la estructura del mercado es distinta y la microestructura es muy diferente en términos de TIC, en términos de subastas de volatilidad, de cómo se forman los precios, de la oferta de brokers gratuitos, mucho más presente allí que aquí. Con lo cual, hay que andarse con ojo a la hora de trasladar directamente la experiencia o de situarse en el caso del mercado español, el mercado europeo. Pero sobre eso, dos o tres consideraciones, quizás. Uno, compartir información en foros no es en absoluto problemático. Compartir información sobre inversiones e incluso animar a amigos o a otras personas a realizar inversiones o compartir análisis se ha realizado mucho antes de que Internet existiera y los foros no son el problema. Los foros son un mecanismo para compartir esa información, no muy distinto de otros, digamos, más tradicionales. Y, por tanto, siempre que nadie difunda, obviamente, de información falsa a propósito, con el objetivo de crear un perjuicio o un beneficio a alguien, pues eso son actividades perfectamente lícitas y sanas y que contribuyen a que se mejore el análisis. El punto clave consiste en cuando un inversor o una pluralidad de inversores se introduce en órdenes y ejecuciones en el mercado y esas órdenes y ejecuciones van animadas a posicionarse en un valor con la esperanza de que se revalorice o con el convencimiento de que se va a revalorizar, pues eso le llamamos inversión. Y cuando esas órdenes o esas ejecuciones van destinadas a alterar el precio de aquello que se compra o se vende para situarlo en un nivel artificial, eso se denomina manipulación. La frontera entre ambas es relativamente fina, pero no es invisible y tenemos, obviamente, créanme, los medios para detectar ese tipo de conductas. Nuestro mandato es detectar y sancionar ese tipo de manipulaciones si ocurren. Insisto, no estoy afirmando que lo que ocurrió en Estados Unidos, en el caso europeo, hubiera sido una manipulación, porque primero solo conocemos los detalles por la prensa y de forma parcial. Pero si se produjeran operaciones con el objetivo de alterar el precio de aquello que se invierte o se vende y si es la función principal de esas operaciones, si es el objetivo principal, eso podría ser potencialmente manipulación. Y ahí yo creo que es importante recalcar que la actividad del supervisor, la CMV en este caso, debe ser de una exquisita imparcialidad. Es decir, a nosotros nos da igual si el potencial manipulador, estoy hablando en términos hipotéticos, es uno o son miles, si son minoristas o institucionales, extranjeros o españoles, alcistas o bajistas. Lo importante es que los participantes del mercado se sometan y cumplan las normas para todos y nuestra función supervisora, obviamente, tiene que ser muy imparcial y muy objetiva en ese sentido. Y, por último, quizás yo creo que es oportuno lanzar un consejo a los inversores minoristas, que es extremen la precaución con propuestas de inversión basadas exclusivamente en lo que otros dicen que harán, porque a la larga suelen volverse en contra de uno. Hagan su análisis, observen la información, la información pública que la CMV se ocupa de que esté en el mercado, tomen sus decisiones, pero no basados en lo que otros dicen que van a hacer al día siguiente o dentro de dos días, sino basados en su propio análisis. Y, obviamente, eso será, en términos de riesgo, mucho mejor para todos. En cuanto a… Bueno, me preguntaba el señor Suárez Lamata sobre la cuestión de la constitucionalidad. Yo le reconozco que soy economista y el debate me parece más para abogados constitucionalistas y, además, de pedigrí, porque es un debate relevante sobre el enganche constitucional, pero lo cierto es que estamos donde estamos con una legislación que apunta tanto a nivel europeo como español. No todos los supervisores europeos independientes tienen enganche en el tratado, algunos sí, otros no, pero se han ido desarrollando también al hilo de las crisis financieras terribles que hemos tenido en este principio de siglo y ha habido que adoptar ciertos posicionamientos y creo que es un debate relevante, pero en el que yo creo que puedo contribuir poco. Sobre el ANSESFI, se preguntaba su señoría si podría ser un intento de influir en la CNMV o en otros supervisores. Yo le puedo garantizar que… Bueno, no sé, sobre intenciones no puedo juzgar. La realidad es que el ANSESFI, la autoridad, trata aspectos macroprudenciales, es decir, aspectos no sobre una entidad en concreto, una cotizada, un banco, una compañía de seguros, sino sobre las tendencias de los flujos financieros en la economía y sobre los riesgos que aparecen, de forma que los distintos supervisores y el regulador podamos detectarlos a tiempo y tomar medidas genéricas, no individuales de supervisión. Y, desde luego, no se tratan temas de supervisión individual en las reuniones del ANSESFI, con lo cual espero que pueda tranquilizarle, digamos, mi respuesta. Y luego, por último, la señora González Pérez preguntaba… Hoy quería entender que preguntaba sobre la comparación entre la efectividad de un supervisión independiente respecto a uno no independiente, mencionaba la Dirección General de Seguros, mencionaba la CNIB. Yo creo que… Bueno, primero hay un tema de métricas aquí. Es mucho más fácil analizar la efectividad de la política monetaria mirando un indicador, que es el nivel de inflación, que la efectividad de la supervisión del mercado de valores, porque no existen tantos indicadores de transparencia o integridad que en un número sinteticen, digamos, el éxito o el fracaso de una institución. Pero, dicho eso, yo soy partidario de comparar la efectividad entre instituciones similares con mercados similares. El mercado de seguros y el mercado de valores tienen algunos puntos en común, pero han atravesado por épocas completamente distintas y sería muy difícil emitir un juicio sobre si un supervisor ha tenido más efectividad que otro y si eso se debe a la cuestión de la independencia o no, con lo cual creo que es una respuesta que, por lo menos, yo no tengo, digamos, los métodos o los datos para responder aquí. Sí, ¿no? Sobre si afecta la estructura personal a la independencia y si es un límite para contar con los más competentes, creo que son dos preguntas de hecho. Mi respuesta es sí a ambas, como he dicho al principio de la intervención. Y luego, por último, me preguntaba sobre cuál perfil sería el más adecuado, porque ha mencionado varios casos de presidentes o expresidentes. Bueno, yo creo que el más adecuado es el que la ley establece. Personas de reconocido prestigio en el ámbito del mercado de valores. Creo que con esa definición es más que suficiente. Si provienen de la institución, de fuera de la institución, del mundo político, del mundo empresarial, del mundo académico, creo que todos los perfiles son válidos siempre que se cumpla la premisa inicial, el reconocido prestigio en el ámbito del mercado de valores, y se produzca el nombramiento y el ejercicio del cargo conforme a lo que la ley exige. Y en ese sentido, no creo que haya un perfil preferible a otro, digamos, en línea con lo que me preguntaba su señoría. Creo que he cubierto todas las preguntas, pero si queda alguna, pues encantado. Perfectamente. Muchas gracias, señor Buenaventura, por su... Gracias. Gracias.